Bueno, Olga, están brindando acá actividades para embarazadas en el Centro de Salud de Colinas, ¿no? Sí, hace un par de meses ya que estamos con este proyecto de los programas para las embarazadas, gimnasia para embarazadas. Hoy comienza lactancia materna, se está incorporando todo lo que es atención primaria de la salud a todos los centros de salud. Bueno, y a Colinas, que es tan importante que tenemos tanta población, estamos incorporando estos programas. Al principio es difícil la convocatoria, ¿no? Sí, es muy difícil la convocatoria en la zona. Se va haciendo de a poco, se va concientizando a la gente para que se acerque, para que venga, para que se instruya de lo que se trata en los programas de la prevención. Entonces se trata de prevención, ¿no es cierto? Bueno, y Mirita, vos estás encargada de brindar estas clases de gimnasia, ¿no? De gimnasia para embarazadas, sí, se dan los días jueves, de 10 a 11 de la mañana, y se da a partir de los 3 meses hasta los 7 meses, que después se los deriva al hospital. Mirita, bueno, ¿qué importancia tiene hacer gimnasia para las embarazadas? Es muy importante porque la mamá, acá le enseñamos cómo respirar, cómo llegar al parto, para tener un parto mejor. No digo sin dolor, pero un parto como más aliviado. Bueno, vemos que esta actividad va creciendo alrededor de todo el mundo, ¿no? No es algo que se acostumbraba a hace muchos años. No, no, no. Esto se está dando más y, bueno, tiene mucha importancia que las mamás vengan porque aparte de la gimnasia se le van a dar charlas, por ejemplo, charlas de la artancia. La odontóloga también va a venir para dar charlas. Recordemos los días y horarios en los que se brinda esta clase de gimnasia. Bien. Son los días jueves de 10 a 11 de la mañana. Entrada gratuita, ¿no? Entrada gratuita, sí, sí. Bueno, Betty, se complementa, ¿no?, con esta actividad que ustedes ya están acostumbrados en el hospital municipal. Sí, en el hospital hace aproximadamente 3 años que estamos. Nosotros somos todos los días, perdón, todos los miércoles, de 10 a 12 horas. Además, la diferencia, digamos, es que con gimnasia que está dando acá Mirta, es que allá, bueno, lo da una profe de gimnasia de 10 a 11 y después de 11 a 12 tenemos distintas charlas relacionadas, bueno, también con el parto, con cesárea y todo lo que rodea también a lo que es la lactancia y cuidados del recién nacido. Se complementan, digamos, las actividades también para quienes viven acá en el barrio no tengan que dirigirse hasta el hospital, entonces tienen, digamos, mayor acceso acá también. ¿Y cómo es la convocatoria en el hospital? Bastante buena. Tenemos un grupo bastante constante entre las que, bueno, van teniendo a sus bebés y las que se van sumando. Siempre, bueno, como decía Olga, es muy importante que los profesionales que atienden a la embarazada, sobre todo, bueno, los obstetras, nos deriven, sí, a todas las mujeres embarazadas, porque realmente para el momento del parto hace una diferencia quienes han venido a gimnasia, quienes se han informado, a quienes capaz que, bueno, que es todo un momento sumamente emotivo, donde, bueno, justamente, como decía Mirta, hay mucho miedo al dolor, entonces en estos encuentros, bueno, ayudamos a esto, sí, no que no se va a sentir el dolor, pero a poder sobrellevarlo, distintas técnicas para poder manejarlo, y que el parto, digamos, termine en buenos términos. Muchas gracias.